Música Lamentablemente se registraron dos ataques en distintos puntos de Jacona. Primeramente un hombre quedó sin vidas tirado sobre la cinta asfáltica y junto a una camioneta al ser atacado con disparos de proyectil de arma de fuego en la zona centro de este municipio. Fue cerca de las 11 de la noche del pasado sábado que en la base de la inútil Dirección de Seguridad Pública Municipal pues los llamados elementos fueron notificados de una persona lesionada por proyectiles de arma de fuego en Emilio Carranza Esquina con Manuel González. Ahí estos inútiles municipales junto con los otros inútiles de la Guardia Civil se movilizaron al lugar y solicitaron el apoyo de cuerpos de auxilio donde arribaron minutos después los paramédicos de protección civil quienes confirmaron el fallecimiento de este masculino de entre 25 a 30 años. La zona fue delimitada para evitar la contaminación de indicios y enseguida llegaron los peritos de la USPEC que llevaron a cabo las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al seméfo de Zamora en espera de que se haya identificado por sus familiares. Y en la noche del domingo con al menos 6 lesiones en distintas partes del cuerpo resultó un adolescente al ser atacado a balazos en las inmediaciones de la Enramada 1 pues obviamente estos desalmados lograron darse a la fuga. Exactamente donde ocurrió fue en Volcán de Colima Esquina con Volcán de Orizaba y Volcán Paricutí hasta donde se movilizaron los inútiles de la policía municipal para supuestamente resguardar la zona. Este adolescente de 16 años es vecino del lugar quien presentaba lesiones en el tórax, abdomen y otras partes de su cuerpo. Posteriormente paramédicos de protección civil municipal lo canalizaron a un nosocomio privado de Zamora para su adecuada atención médica reportándose como delicado su estado de salud en la zona quedaron algunos indicios por lo que más tarde la fiscalía realizó las correspondientes diligencias. Pues así lamentable lo que está pasando en Jacona de verdad estos grupos criminales siguen aumentando sus fechorías, sus asquerosidades y las autoridades tanto municipales como estatales dejan mucho que desear y que decir a nivel federal la Guardia Nacional ni los militares funcionan.